Y la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirchgen Nielsen, sostuvo una reunión con El Salvador con ministros de seguridad de los países del Triángulo Norte para combatir la inmigración ilegal y las pandillas. Patricia Izquierdo, con lo ocurrido. Fue una exhortación pública sin precedentes. La Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos pidiendo a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras que ayuden a frenar la exportación de inmigrantes y crimen hacia los Estados Unidos. Estamos compartiendo nuevas técnicas y nuevas formas de desmantelar las organizaciones criminales y las bandas. Y es que la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, entreteje un cordón de asesinato, extorsión, tráfico de drogas y de personas cuyo objetivo es el Coloso del Norte. La narcopandilla es una amenaza latente aquí. Y se presume que frenar esas actividades es meritorio. La variable incierta descansa sobre el número de personas que salen de Centroamérica. Solo para buscar trabajo. Llevada de la mano de un aliado y no llevada de la mano de un enemigo. Muy difícil solicitar algo desde la posición de enemigo. En la reunión se firmó un acuerdo para impulsar un nuevo plan de seguridad regional para combatir la trata y tráfico de personas, atacar el crimen organizado y de pandillas, exigir la inteligencia y la seguridad en las fronteras. Se espera que el presidente López Obrador no quede fuera del estratégico plan. La próxima reunión de los ministros de Seguridad del Triángulo Norte se realizará el 27 de marzo en Honduras. Patricia Izquierdo, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.